si quieres ser salvo no hay más caminos si quieres solución a ese problema que te agobia que te quita el sueño que te que es como un aguijón no mires a ninguna otra parte porque lo único que vas a perder vas a perder tiempo y dónde tengo la solución la palabra del señor nos dice en el libro de Isaías miradme a mí te invito a que mires a la cruz en la cruz se halla la solución a tus problemas en la cruz se encuentra aquel que tiene la victoria la victoria para tu vida para tu casa para tu hogar para tus hijos para tu enfermedad no mires a otro lado míralo a él miradme a mí el señor hoy ahí donde te encuentras desde ese bache desde ese lugar desde tu pozo desde tu situación Dios te hace señas y te dice no mires no pierdas el tiempo en ningún otro lugar si quieres hallar sanidad perdón descanso liberación bendición fortaleza sanidad miradme a mí así que te invito mira la cruz del calvario y la palabra de Dios dice miradme a mí y seréis salvos salvos de las amenazas de este mundo y de del pecado salvo de las amenazas de nuestros enemigos que Jehová Dios los reprenda que están continuamente los demonios para hacernos la guerra y hacernos tropezar cuando veas que las circunstancias te superan cuando veas que no haces pie cuando veas que te faltan las fuerzas para continuar el camino cuando veas tu corazón dolido a causa de la traición y el desengaño cuando te veas envuelto en soledad cuando te veas que la depresión llama a tu corazón cuando veas que la enfermedad es tu compañera de viaje no busques solución en otros caminos no busques descanso en otros lugares miradme a mí te dice el Señor